Nos vamos con el saludo Yo que intuyo, takanyo xao, na xaku yu xao, yamantubi Pichicabi, takanyo xao, na bichuque, poni xico xio Pichicabi, takanyo xao, na bichuque, poni xico Pichicabi, takoy ni yu, na bichuque, chanyi xao, na bichuque Y con el cariño de siempre, buen saludo Allá para el compito checo, radicado allá en Nostar, California Pichicabi, takoy ni yu, na bichuque Takanyo xao, na bichuque, poni xao, na bichuque, poni xao, na bichuque Pichicabi, takanyo xao, na bichuque, poni xo, na bichuque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!